¿Qué es el Centro Europe Direct de Zamora? ¿Qué es el Centro Europeo? 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 como uno de los impactos más tangibles, a corto quizás e incluso a medio plazo, y quizás también explorar en lo que se refiere a, digamos, los impactos más profundos. ¿En qué medida, por ejemplo, está cambiando el papel del Estado en nuestros países? ¿En qué medida existe una mayor demanda de Estado en nuestros países? Como resultado de la pandemia y, de nuevo, sería interesante indagar si esto se trata de un fenómeno coyuntural o quizás se trate ya de un fenómeno más estructural y, por lo tanto, duradero. Como saben, pueden participar en nuestra conversación enviando preguntas a través del chat de Zoom y yo haré lo posible por intentar recogerlas, agruparlas y, en todo caso, procurar que esta sea una conversación interesante y amena. Y sin más, le cedo rápidamente la palabra a Enrique. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos y también gracias, Marina, por supuesto. Adelante cuando quieras, Enrique. Muchas gracias, Charles. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Voy a ser breve, diez minutos. Voy a simplemente analizar algunas lecciones que creo que podemos aprender de esta crisis, de la reacción de la Unión Europea ante esta crisis y un poco en qué medida el plan de recuperación, tanto el general aprobado por la Unión Europea como haciendo una pequeña referencia al plan de recuperación español, pues constituye una herramienta útil e importante o un verdadero avance en el proceso integrador. Yo creo que la primera lección que se puede aprender de esta crisis o de estos últimos meses es que, en caso de crisis, queda claro que la Unión Europea funciona cada vez mejor a nivel institucional, pero no tanto a nivel intergubernamental. O sea, las instituciones claramente europeas actúan rápido y aprenden de los errores. En este caso, por ejemplo, la Comisión flexibilizó las reglas de déficit, de ayudas de Estado, reasignó presupuestos, hizo aprovisionamientos comunes de vacunas, de material médico. El Banco Central Europeo ha comprado deuda casi sin restricciones, pero al Consejo le costó mucho llegar al acuerdo sobre el plan de recuperación, que podía, de hecho, no haber salido. Y podemos decir que es a nivel intergubernamental, yo creo, donde se ponen de manifiesto las grandes brechas europeas, que son la norte-sur respecto a valores de gestión económica y la este-oeste respecto a valores políticos. La segunda gran lección que yo creo que podemos aprender es que ya no existen crisis simétricas. En pocos casos hay de una crisis más simétrica, como un virus, que afecta a todos por igual. Y, sin embargo, la clave es que el virus recae sobre estructuras y la crisis económica recae sobre estructuras productivas e institucionales muy distintas. Por tanto, sus efectos no han sido los mismos sobre los distintos países de la Unión Europea. Y esto tiene mucha importancia desde el punto de vista de la integración monetaria, porque la teoría fundamentalmente advertía del riesgo de crisis asimétricas y requería la necesidad de instrumentos comunes para hacer frente a crisis asimétricas. Podemos decir que en un mundo complejo casi no hay crisis asimétricas y eso nos obliga a tener instrumentos de prevención, pues desde instrumentos de ahorro o ahorrar en épocas de bonanza hasta mecanismos de resolución de crisis que sean eficaces en el caso de una Unión Monetaria cuando hay este tipo de situaciones. Es decir, hacen falta mecanismos comunes de política fiscal. Una tercera lección es que toda crisis es un riesgo no solo para el futuro de la Unión Europea, sino también para el propio funcionamiento del mercado único. Lo vimos al principio de esta crisis con la paralización de las exportaciones de Francia y Alemania de material médico, que por suerte duró poco tiempo gracias al poder de convicción de la Comisión. Pero lo estamos viendo también con, por ejemplo, las grandísimas diferencias en ayudas de Estado, cuya reglamentación o cuya regulación, recordemos, está suspendida. Porque eso en lo que se traduce es que al final los Estados, con bolsillos grandes, terminan por salvar a sus empresas, sean o no las más competitivas. Sin embargo, los países endeudados no pueden ni siquiera salvar a sus empresas más competitivas. Lo que no puede ocurrir es que estas divergencias terminen por distorsionar aún más el mercado único y que salgamos de una crisis con mayores divergencias entre países y con menos posibilidades de convergencia real a largo plazo. La cuarta lección es que una crisis bien gestionada cohesiona la Unión Europea y fomenta el europeísmo. Eso lo aprendimos, por ejemplo, con el Brexit. Al final, el enfrentamiento a una situación común, a un peligro común, se reaccionó muy bien y se mantuvo muy cohesionada la Unión Europea. Sin embargo, una crisis mal gestionada dinamita la Unión Europea y el europeísmo. Y esto, hay algo que quiero destacar, esto es importante o es verdad, incluso aunque los responsables últimos de la mala gestión sean los propios Estados miembros. Ni siquiera las instituciones europeas. El ejemplo más claro lo tenemos en las vacunas, donde ha habido errores innegables por parte de la Comisión, pero también tenemos otras circunstancias que afectaban a los propios Estados miembros. El hecho de que, cuando se comparaba con Estados Unidos o con el Reino Unido, pues Estados Unidos bloqueó legalmente sus exportaciones, el Reino Unido las bloqueó contractualmente. Y sin embargo, la percepción en la primera fase, luego se ha corregido, es que la Unión Europea no había estado a la altura en la gestión de las vacunas. Y cuidado, porque eso los economistas lo sabemos muy bien, las percepciones terminan por convertirse en realidades. Es importante tener eso en cuenta. Y también es importante tener en cuenta esto a efectos de la gestión del plan de recuperación. Es decir, creo sinceramente que gran parte de la percepción de Europa y del europeísmo estará en función de cómo funcione el proceso de vacunación, que creo que ahora marcha a buen ritmo, y de cómo resulte el programa, los fondos de recuperación y resiliencia para salir de esta crisis. Si esos fondos se gestionan bien, sirven para salir, yo creo que el europeísmo se incrementará. Y si no funcionan, veremos una crisis y un replanteamiento de determinadas actitudes respecto a cuál es la función del Estado respecto a las instituciones supranacionales. Una quinta conclusión, para mí, o una quinta consecuencia, es que los tratados europeos no se pueden estirar más. Y en ocasiones, los actuales son insuficientes para los problemas complejos del siglo XXI. Dos ejemplos. Primero, tener libre circulación de personas y no tener una política de gestión sanitaria común. Pero hay muchos más. Podríamos hablar de regulación financiera, de impuestos, de multinacionales. La integración a medias no funciona. Es más, es un auténtico riesgo. Pero también podemos hablar, por ejemplo, de la crisis del Tribunal Constitucional Alemán. La idea que hay es que hace 30 años, por ejemplo, la política fiscal y la política monetaria estaban perfectamente delimitadas. Hoy, sin embargo, la mayor parte de la política monetaria es comprar deuda. Con lo cual, las diferencias o los límites entre la política monetaria y la política fiscal son mucho más difusos. Y ello obliga a justificar jurídicamente mucho más las cosas. Y eso obliga a tener enfrentamientos institucionales entre los responsables de las garantías institucionales de los países y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A veces, hay que tener valentía para saber cuándo hay que cambiar los tratados ante problemas que no se pueden solucionar estirando los existentes. Y, por último, hablar del plan de recuperación europeo. Creo que no necesitan que les hable de él. Creo que ya saben perfectamente qué consiste. Los 750.000 millones que se gestionan o que van a surgir como nueva deuda europea. Esto es importante. Una forma, llámenlo eurobonos, llámenlo como quieran, es un gran precedente. Son 750.000 millones, de los cuales 672 son para financiar la transformación ecológica, digital y las reformas estructurales en los países miembros. Conocen ya bien los detalles, pero yo creo que voy a destacar algunos elementos. En primer lugar, creo que es una excelente noticia el plan de recuperación europeo por dos motivos. El primero, porque plantea una solución común para problemas comunes. Y eso, desde el punto de vista de la integración, es muy importante. Y, además, crea deuda conjunta, que es un precedente de política fiscal común. Y ya sabemos que en la Unión Europea los precedentes, en alguna institución jurídica, como en la Unión Europea, los precedentes son importantísimos. Pero, segundo, también soluciona el problema de la legitimidad de la exigencia de reformas vinculándolo al semestre europeo. ¿Por qué el problema de legitimidad? Porque yo creo que una de las grandes divergencias a la hora de plantear la puesta en común de recursos a nivel europeo es la necesidad de que ellos vayan acompañados de reformas estructurales. Aquí sí se puede decir, yo creo que hemos aprendido la lección. Porque en la crisis del euro hubo préstamos y hubo reformas, pero que fueron decididas por estructuras informales. Sin embargo, en esta crisis, en la crisis del COVID, además de préstamos, primero, ha habido donaciones y, segundo, las reformas han sido decididas por todos los Estados miembros. Ya que el semestre europeo es precisamente eso, es el análisis en común de los problemas económicos comunes. Y eso permite la interiorización de las reformas, la asunción de las reformas como reformas propias. Ojalá esta experiencia de utilizar el semestre europeo como elemento aglutinador para la interiorización de la reforma sirva para seguir profundizando en el futuro en mecanismos comunes, empezando por las reglas fiscales. Porque para que haya mecanismos y reglas que funcionen, tienes que tener dos requisitos. Tienen que ser reglas sencillas y claras y han de ser relativamente simétricas. Es decir, no solo aplicables en un sentido. En el semestre europeo afecta a todos los países ricos, a los países pobres, a los países con problemas en la gestión democrática y a los países sin esos problemas. Y eso es particularmente relevante. Ahora bien, una pregunta que se hace es, ¿es el Fondo de Recuperación Europea un gran momento en el proceso de integración europea? Pues como tantas cosas en economía, yo diría que depende. Depende porque estamos ante dos fases. El Consejo lo que aprobó en el fondo es que los recursos de la deuda del plan de recuperación se devolvería con recursos comunes. Y eso es crucial. Estamos en la primera fase, que es, una vez superado el escollo del constitucional alemán, poder emitir deuda. Eso ya es una primera fase y un avance grande en el proceso de integración. Pero necesitamos otro. Y es que cuando se ratifique la decisión de recursos propios por todos los Estados miembros, y se emita deuda, se creen, como se prevé en la propia decisión de recursos propios, los recursos suficientes, no solo para que esa deuda sea atendida, sino para que esa deuda sea devuelta con fondos comunes, creando los nuevos impuestos que se establecen en esa decisión. el arancel comuns sobre el carbono, todos los impuestos que ya conocemos. En la medida en que haya impuestos comunes, entonces realmente estaremos hablando de gasto común financiado con ingresos comunes. Y eso es una auténtica revolución desde el punto de vista de la integración. Porque si al final las peleas internas dentro de la Unión Europea hacen que no se creen estos nuevos recursos, al final la deuda, el principal, habrá que devolverlo con aportaciones de los Estados miembros. Y habremos convertido el Next Generation EU simplemente en una especie de préstamo a largo plazo, a tipo cero, con un cierto componente de transferencia, porque, a la situación de cuentas, la devolución se hace en clave de PIB y no en clave de quien más ha recibido transferencias. Pero gran parte de la importancia del momento habrá quedado diluida. Y concluyo. El plan de recuperación español es un magnífico ejemplo de cómo se puede plantear determinados proyectos o una línea de proyectos interesantes para la transformación estructural. Pero creo que también es preciso advertir que cuando se trata de gastar mucho dinero y muy rápidamente el qué, que en este caso está perfectamente definido, ha de ser bien complementado con el cómo. Y aquí yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que todavía hay muchas incertidumbres respecto al funcionamiento práctico del plan de recuperación y resiliencia o respecto a la capacidad de los recursos humanos existentes actualmente, la propia administración del Estado y los medios humanos y materiales para gastar de forma eficiente y de forma rápida. Solo en la medida en que seamos capaces de tener éxito, no solo en el diseño de los proyectos, sino en la ejecución de los mismos, podremos decir que estaremos ante un gran éxito de la incorporación o de una nueva modernización de España en un marco de potenciación de la integración europea. Muchas gracias. Estás silenciado, Chau. Muchas gracias, Enrique. Ustedes no exageraba cuando alababa la capacidad de síntesis que tiene nuestro investigador Enrique Feas. Enrique ha planteado muchos temas muy interesantes. Voy a subrayar rápidamente de solo dos o tres. En primer lugar, el impacto asimétrico de la crisis. Y es verdad, estamos aquí en una conversación hispano-portuguesa y efectivamente España ha salido peor parada que Portugal. España es de las grandes economías europeas la que más ha sufrido como consecuencia de la pandemia. Y como decía Enrique, esto puede tener un aspecto positivo, digamos, la crisis en general. Desde el punto de vista de la aceleración de la integración europea sobre todo en su dimensión económica, aunque, como él ha planteado, hay algunas incertidumbres al respecto, pero tiene claros peligros, una divergencia real en lo que se refiere a las economías reales de los Estados miembros y también en las divisiones internas que ya existían en el seno de la Unión. A mí siempre me gusta recordar que el lema de nuestra Unión es unidos en la diversidad y últimamente la verdad es que somos quizás más conscientes de la diversidad que de la Unión. Me gusta mucho la idea, Enrique, de que no podemos seguir estirando los tratados más y precisamente por la contradicción que hemos visto en muchos ámbitos, pero por ejemplo la contradicción que existe entre la libre circulación y el hecho de que la Unión no tenga realmente competencias sanitarias. Y por último, y este creo que es un problema que una pregunta a la que podremos volver, cabe preguntarse si el proyecto europeo experimentará un acelerón o una profundización como resultado de la pandemia, si estamos hablando en términos económicos realmente de un momento hamiltoniano, como se ha dicho, e incluso si desde el punto de vista de la solidaridad y de la proximidad entre ciudadanos europeos, si esta percepción de unión o de la necesidad de una mayor unión para hacer un frente común a un reto de esta magnitud, si realmente vamos a vivir también un salto adelante. Y es muy importante por supuesto la cuestión de las vacunas, no solamente, podemos hablar también un poquito más porque probablemente hay preguntas sobre eso, en qué medida pensamos que realmente han sido los Estados miembros los que no han estado a la altura de las circunstancias o en qué medida ha sido la comisión la que ha cometido algunos errores a la hora de gestionar la crisis. Todas ellas cuestiones interesantes, muy interesantes a las que podremos volver. Marina, the floor is yours. Thank you very much for joining us. Good afternoon again. Thank you. Muchas gracias por la invitación. So, I'm going to speak in English because I, I, I really, my Spanish isn't good enough, but I really thank Charles Powell for the invitation and also Europe Direct Zamora for the organization. So, I'm a political scientist and it's really been very, very interesting to try to understand these effects of the pandemic and how can we think about the social and political consequences that this pandemic may have. And as an EU member, being EU members, I think that the way in which we look at this pandemic has, is in the framework of what we learned from the Eurozone crisis because the Eurozone crisis was also an exogenous shock. It came from the US, was initially a financial crisis in the US. It's an exogenous shock that then has asymmetric implications, asymmetric consequences as Enrique Féas was highlighting, across the different states. And to that extent, it has parallels. It has parallels to what happened before. And the first thing I wanted to say is that in the immediate aftermath of the onset of the pandemic, the EU responded quite differently from the way it responded during the Eurozone crisis. Why? Well, we can, why do I say that? Well, first, because it put together a huge rescue package as Enrique Féas has mentioned, these plans for recovering resilience come from a huge rescue package that was agreed to by the EU member states to help all those who were combating the old states, combating the pandemic in the first place, whereas in the previous Eurozone crisis, states were left quite on their own to solve their economic problems. And secondly, the way this package was put together was through mutualization of debt, which was something that was always refused in the previous crisis. So to that extent, we can say that the first political consequence of the pandemic was that it forced the EU into assuming greater competencies in terms of public policies, economic and public health policies, but economic policies directly towards EU member states. So it's a step forward in European integration, which I think was one of the questions that Charles had asked. And this is quite important. So if we look at it from the perspective of the Eurozone crisis, it's a big step forward. However, if we look at it from the perspective of what is happening in the US, it has been stated by several commentators that the rescue package that has been put together in the US is several times larger than the one in the EU. It also doesn't have a time limit as the one in the EU has. So comparatively, so although it is a step forward, comparatively, it is lagging behind what other similar economic giants like the US are doing. So that's the first consequence. What does this mean politically for the nation-states? What has the pandemic meant politically for the nation-states? And Charles invited me to distinguish between conjunctural and more structural impacts. Well, if we consider the EU member states, the first immediate effect of crisis was a rally around effect. That means that citizens tended to support the efforts of the national government in fighting the pandemic. And this was common across member states. However, this rally around effect tends to erode. We are already in more than a year after the pandemic has started. the pandemic has evolved from a health crisis to a progressive economic crisis. And so this rally around effect has a tendency to erode. And all issues are seen through a partisan lens. So depending on whether I support the government or not, that is the reading I will make, the citizen will make, of how the pandemic is going. And in countries where polarisation is larger, where existing polarisation was already high, then the debate and the conflict surrounding the measures involved in fighting the pandemic, being it in public health perspective or economic perspective, will be more hotly debated. And it is also the case that in countries that have territorial divisions, i.e. federalist or regional divisions, it might be more complicated to forge consensus around the pandemic and the pandemic related measures as time goes by because you need more people to reach a compromise than you do in unitary countries. So the other thing that, so these I think would be the conjunctural short-term effects of the pandemic, this erosion of the rally around effect, and increasing partisan conflict on the measures surrounding the pandemic. There are other issues that I think are really important and that are related to the way citizens perceive how policy-making happens in the EU. And I think this pandemic has been a wake-up call for an awareness of the importance of the EU for policy-making. I think it was quite clear for people that the EU was important whenever we discussed economic policy-making, but now with the pandemic, health and public health has also fallen within the ambit of EU policy-making because citizens can see that the EU is coordinating the vaccination contracts, for instance. So what we are seeing is there is a growing realization that policies are becoming super national policy-making is becoming very super national in the EU. And this is not new. It had happened before even with the Eurozone crisis and in Spain and Portugal it was very clear because there were even bailouts. But it's just ongoing and it's progressive. And so this has implications. It has implications for Europe and it also has implications for national democracies, for how people look at national politicians. So in the past there is a problem here. One is because we think that national elections are more important than supranational elections. Like European Parliament elections are less important than our national elections. But increasingly people are realizing that decision-making is taking place at a supranational level which is less accountable. So there is a disjunction here between what people understand as where the decision-making is taking place and the ability that they have to hold these levels of decision-making accountable. And this is a problem for Europe but it's also a problem for national democracies. Why? It's a problem for national democracies because when people understand that there is this lack of control over policy-making this leads to changes in voting behavior. And we have been witnessing that in Spain and in Portugal over the last 10 or so years. So what happens is that it has increased party fragmentation and decreased the vote for the mainstream centre-left and centre-right parties who were dominant up until the 21st century in both our party systems and now see their support eroding. I think this is related to this super nationalisation of policies to this growing sense that it is difficult for national governments to control policy-making and in reaction to that citizens increasingly choose challenger parties who are either against European policies or who are defending other issues that are not supported generally by the mainstream parties who are seen as no longer delivering the goods as they used to previously. Not to sound too pessimistic, I do think that there are opportunities coming out of this pandemic. Namely, it is the case that the EU did learn and certain lessons from the previous Eurozone crisis and that is very positive. And what is happening and in parallel to that, the EU is now discussing in the Conference for the Future of Europe, it is discussing institutional change. Now, that is a very problematic issue in the EU at the moment and and I know, I recently was in a debate with members of the European Parliament and it seems that there is very little room for maneuver in terms of institutional change to make the European Union more accountable and more democratic. But that discussion is going to take place in any case, which would involve either reinstating the process of Spitzen candidate for the European parliamentarians to select the European Commission president or for the European Parliament elections to lead to the indication of the European Commission president or the inclusion of transnational lists. The other way in which institutional reform can happen and could be a consequence of the pandemic is to think about reinforcing the role of national parliaments in their involvement in European Union decisions. This is possible and the way in which national parliaments are involved in European Union decisions is very variable across the Union. The Danish parliament stands out for being the parliament that is most involved. Whenever the Danish government members go to the European Council, they need to report back to the parliament. They have to get agreement for decisions that are made in the Council of Ministers. So this is very much up to national parliaments. I think it's a huge, given that institutional reform at the EU level is likely blocked or very, very difficult at the moment, there is a challenge for national parliaments to engage with the governments in order to rescue some of this decision making power, or at least deliberation, in order for the national debate to focus on EU issues and for citizens to believe that they are part of the decision-making process, instead of thinking that decisions are made in the EU and member states have to abide by them. So I would stop there. Thanks. Excellent, Marina. Thank you so much. That's just what the doctor ordered. I love your vintage typewriter, by the way. Thank you. Marina nos ha explicado muy brillantemente, por cierto, ha hecho unas observaciones muy interesantes, y nos ha explicado cómo inicialmente la mayoría, las poblaciones de los países europeos más afectados en los primeros momentos de la pandemia han tendido a apoyar a sus gobiernos nacionales. algunos autores incluso detectan ahí una reacción prácticamente universal, habrá que hacer en su día estudios comparados para poder precisarlo más, pero efectivamente parece haber sido una reacción muy ampliamente compartida, pero que posteriormente al constatarse que el proceso de toma de decisiones se estaba trasladando en buena medida al ámbito europeo, se ha podido acelerar o intensificar un fenómeno que ya estaba en marcha en nuestros países, es decir, la sensación de que ni los gobiernos ni los parlamentos nacionales realmente controlan las decisiones que afectan, las decisiones más importantes que afectan a nuestras sociedades nacionales, y Marina comentaba que esto puede acelerar o acentuar un proceso que ya estaba en marcha tanto en España como en Portugal, como es el fenómeno de la fragmentación política y el auge de partidos antisistema o que cuestionan el status quo, quizás auge de populismos, aunque este es un término a veces manido y a veces carente de la claridad conceptual que nos gustaría que tuviese y Marina durante un minuto que casi he pensado que estaba hablando de la Comunidad de Madrid, donde como todos ustedes saben tenemos elecciones el 4 de mayo y donde la pandemia y el manejo de la pandemia pues polarizó, ha polarizado enormemente la opinión pública y quizás sobre todo más a los partidos políticos que a la opinión pública como pudimos ver en el debate que tuvo lugar ayer en televisión. y te agradezco Marina que hayas pasado a comentar hacer un comentario sobre la conferencia sobre el futuro de Europa que efectivamente debería ser una gran oportunidad para que los europeos sobre todo las sociedades civiles de los países europeos puedan o podamos debatir sobre todas estas cuestiones pero como bien has dicho me temo que la posibilidad de una reforma de los tratados ambiciosa por ejemplo como reclamaba en cierta medida Enrique Feas o la posibilidad de introducir cambios institucionales importantes es escasa y una posible solución o una posible respuesta a ello por lo tanto podría ser una mayor participación de los parlamentos nacionales creo que en España y en Portugal desde luego en España el caso históricamente nuestra queja ha sido siempre que el parlamento nacional el parlamento español no participa de una manera muy activa en el proceso de toma de decisiones de supervisión y de control de las decisiones europeas estaríamos quizás en el extremo opuesto del folketing danés en este sentido quizás luego nos puedas hacer algún comentario sobre la situación en Portugal al respecto y por lo tanto bueno la conferencia digamos que ha nacido en un contexto muy difícil y creo que creo que es que lo más realista es reconocerlo muchísimas gracias por esos muy interesantes comentarios Enrique te devuelvo vuelvo a ti te devuelvo un poco la pelota me gustaría que que nos hablaras un poco sobre este tema que he suscitado no se trata de decidir quién es culpable sino que nos ilustraras un poco nos iluminar arrojaras un poco de luz sobre la complejidad de la de la administración del tema de las vacunas y cuál es tu opinión sobre cómo han manejado este reto los estados miembros y la comisión que son básicamente los grandes protagonistas de este proceso si te parece empezamos por ahí gracias gracias es difícil porque no contamos siempre con todos los datos pero lo que pudimos observar desde un primer momento es que la información era incompleta y y las decisiones a veces muy precipitadas lo que sí que hemos podido ver es lo que decíamos al principio que 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 la Unión Europea que las competencias no están preparadas para los desafíos de este siglo entonces al final teníamos un caos inicial derivado de que la de que la de que la Unión Europea no tiene competencias en materia sanitaria entonces hubo una idea que era al principio pues cómo se gestionó el problema de las fronteras el problema pues bueno hay una parte que es perdonable perfectamente comprensible es el caos inicial de cómo nos organizamos y luego hay una serie de decisiones que que hay que tomar yo creo que cuando la Unión Europea decide aprovisionarse de forma conjunta de vacunas me parece que 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 hace la única decisión políticamente posible que sea quien diga que el Reino Unido acertó bien o sea la única forma de no terminar todos a tortas era hacer un aprovisionamiento conjunto y la mejor forma lo que no podemos decir es que es que la cooperación no podemos ir cada uno por nuestra cuenta en el ámbito del comercio y luego decir que no que cada uno en el ámbito de vacunas tenemos que ir por nuestra cuenta no las cosas no funcionan así una solución cooperativa va a ser siempre mejor que una solución no cooperativa la cuestión es que luego a la hora de gestionar yo creo que la Unión Europea pecó de ingenuidad respecto al funcionamiento práctico primero de las cadenas de valor demostrando que no había aprendido muy bien el concepto de autonomía estratégica todavía a nivel industrial y pues por ejemplo dejando que que sus dos principales que las principales vacunas se produjeran o en el Reino Unido que elementos esenciales de la cadena de valor se produjeran en Estados Unidos en el Reino Unido no garantizando una mínima cadena de producción dentro de la Unión Europea cosa que sí que hizo Estados Unidos y que sí que hizo el Reino Unido que de hecho impidió un posible acuerdo de Merck con Oxford y favoreció un acuerdo de una empresa británica AstraZeneca con Oxford de manera que pretendía garantizar que se pudiera producir todo en ese nivel no voy a entrar en la negociación de los contratos primero porque no lo conozco segundo porque es muy aventurado decirlo pero sí está claro que también no supo explicar la Unión Europea al principio que ellos pretendían seguir negociando comerciando habitualmente dejar que las vacunas fluyeran normalmente y esperando que todo el mundo hiciese lo mismo y no dotándose desde un primer momento de herramientas para contrarrestar el egoísmo de los distintos países al final más una cierta falta de autocrítica yo creo que a la gente le resultó muy difícil ver en qué estaba funcionando bien este aprovisionamiento conjunto más viendo con falta de información como iba Israel por cierto con vacunas europeas o el Reino Unido o Estados Unidos pensaban que la gente por su cuenta al final le va mejor pero yo entiendo que también es una posición muy difícil y entre otras cosas porque a la comisión le resulta muy difícil cuando hay peleas por ejemplo sobre lo que estás gastando sobre qué vacunas quieres criticar abiertamente a la comisión a los estados miembros y eso limita hasta cierto punto la propia imagen de la comisión respecto a los propios ciudadanos muchas gracias sí estoy totalmente de acuerdo es muy fácil criticar a la comisión sobre todo cuando nuestro conocimiento de las actuaciones de los principales estados miembros es limitado porque efectivamente ha sido un procedimiento quizás inevitablemente opaco marina if you look at the chat a friend and colleague of ours patricia lisa who is portuguese by the way has asked a question in which she refers to enrique and i think she raises a good point how viable do you think it would be to actually attempt treaty reform significant treaty reform patricia talks about opening pandora's box i think yes i mean i would imagine that your initial reply would be that we won't even get there but but the real question i suppose is do you think people will turn away from the european project and will turn away from european integration if neither the national level nor the european level respond to these new challenges in other words if our if our national parliaments don't succeed in controlling european politics or european political decision making more effectively and if the european level turns out to be impossible to reform let's remember of course that we need referenda nowadays to reform the treaties in many countries and that's a very risky thing and i wouldn't like to be a french politician suggesting a referendum on anything right now frankly not even changing the time of day you know might we not find ourselves stuck between a rock and a hard place in other words at a national level which is difficult to adapt to the growing importance of the european level and a european level which is impossible to reform thanks i think that well i would agree with you that it's unlikely that we will get any institutional reform from what i've been hearing from european parliamentarians it's interesting because there is now a mantra which is let's do policy first let's concentrate on policy so in even antonio costa who is now with the portuguese presidency of the eu previously or until a year ago they were very he was very invested in emu institutional reform and trying to go for the banking union and insisting on that with the onset of the pandemic the talk about even reforming emu governance was put to one side and instead debate centered around this the rescue package and it was possible to mutualize the debt so this shows how the EU works i.e. this was an important step per se that might have implications for the way in which emu functions right because it opened the possibility of the debt mutualization without however formally discussing emu governance reform so now it seems that they are trying to move forward with practical steps rather than engage through the route of treaty reform that seems absolutely blocked at the moment and for good reason there to 27 member states they will always find problems either with referendums or with member governments who are against the treaty changes etc so that route seems to be blocked but the policy first route has institutional reform consequences that might be helpful for muddling through which is what the EU tends to do so I would agree with them I think that this rescue package is very important for the implications that it might have even for EMU governance and EMU is the main policy in the European Union so that is a positive sign however as a political scientist I would say that there is a political element that needs to be addressed and that is not addressed if you so it's very good to have a rescue package that mutualizes EU debt and certainly a step in the right direction but it is also the case that European Parliament elections do not lead to the selection of the European Commission and I think that is problematic independent of the policies that you are able to enact okay so I think that there is an element of political accountability that is lacking in the EU that is lacking at the European Parliament level and that would be important what consequence so let's see in the 2019 European Parliament election we had an increase in turnout for the first time since European Parliament elections started which is positive and you could say well you know we don't need more more powers to the European Parliament because in any case turnout increased but actually turnout increased but it's become very more fragmented and it has a high contingent of Eurosceptic parties so I believe that that is partly to do with the fact that Europe is not really responsive and significant contingent significant constituencies in different member states really feel that and are voting for Eurosceptic parties for those elections so I think that a lot can be resolved with policies and policies are extremely important for sure but not everything can be solved with policies and we do need politics and we do need to talk about that in relation to parliaments the Portuguese as Patricia Liza she asked the Portuguese Parliament has been pretty terrible at monitoring what is happening at the EU level and needs to wake up to that reality it has been since the Treaty of Lisbon that national parliaments are said to be important actors in European policy making and they have been invited to be much more proactive but this has not really happened and I think that in Southern Europe it really would be quite important because we are obviously aware citizens are increasingly aware that Europe matters a great deal they already knew but it's becoming increasingly self-evident thank you very much Erina Enrique el otro día en un seminario que organizamos desde nuestra oficina de Bruselas en el cual probablemente participaste o asististe a él se planteó una interesante dicotomía o una pregunta en torno a dos de los temas en los que tú te has centrado el gobierno español al igual que el portugués pero quizás más el español porque el impacto de la crisis ha sido mayor aquí está planteando este plan de recuperación como un cambio de paradigma económico prácticamente es decir se está diciendo a la población que la conjunción de la realización de ciertas reformas estructurales que probablemente se deberían haber hecho iniciado antes pero que no se habían podido contemplar hasta ahora en buena medida porque faltaba la financiación necesaria que esta la suma digamos de esta voluntad reformista y la existencia de medios económicos para impulsar este cambio va a permitir a España digamos dar un salto cualitativo va a permitir a España protagonizar digamos una modernización un ayornamento no solamente de su sistema productivo sino incluso de su administración de su sistema educativo a través de la digitalización etcétera mi pregunta en primer lugar sería cómo ves esto es decir si no hay aquí un exceso de oratoria y de entusiasmo creo que algo al respecto has dejado caer en tu intervención pero en relación con esto mi otra pregunta es que es la que se planteó en el seminario el otro día el gobierno español tiene que hacer reformas y al mismo tiempo espera que este plan de recuperación permita precisamente eso una gran recuperación de la economía española pero hay una cierta ambivalencia una cierta tensión entre las reformas y la recuperación que como tú sabes mucho mejor que yo como economista las reformas a menudo a corto plazo no generan crecimiento pueden generar sacrificios sociales y por cierto Charo una de nuestras oyentes nos pregunta si se puede avanzar en la unión si las condiciones de los trabajadores en distintos estados es totalmente diferente también es importante hablar de la dimensión social el futuro del mercado laboral en España etcétera es decir ¿cómo crees tú que España va a poder resolver esta tensión que en parte es una cuestión de secuencia es decir cabría incluso temer que se produzca la recuperación primero digamos o que una cierta recuperación y que eso haga disminuir el ansia de reformas o el apetito por las reformas estructurales que todos sabemos que son dolorosas y suelen tener consecuencias electorales incluso no sé si estoy explicándome bien pero ¿cuáles son los peligros que tú ves en este terreno? muchas gracias yo creo que por desgracia no hay no hay secuencia posible es decir no puedes pretender que haya recuperación sin determinadas reformas estructurales sin las cuales ni siquiera el propio aprovechamiento de los fondos va a ser suficiente es decir con un mercado de trabajo como el que tiene España es muy difícil que el empleo que se genere en esta transformación estructural sea suficiente o sea de buena calidad es decir necesitamos una serie de cambios de por sí en el mercado de trabajo que no pueden esperar más y en otra serie de cuestiones estamos hablando de que incluso aunque haya recuperación dentro de unos pocos años vamos a tener una elevadísima deuda y los fondos van a desaparecer luego necesitamos pues una serie de reformas fiscal una reforma de pensiones que garantice la sostenibilidad al final todo se adelanta lo que no es creíble termina teniendo impactos en el presente eso lo saben muy bien los mercados y quien intenta financiarse con deuda así que yo creo que al final es imprescindible hacer todas las cosas al mismo tiempo lo bueno es que se pueden hacer las reformas diciendo que las estamos haciendo con el apoyo de Bruselas y además con su dinero que eso siempre es un buen motivo y lo fue en los 80 respecto al optimismo excesivo pues yo creo que a veces lo hay pero forma parte de una necesaria revisión del debate político no solo en España sino en el mundo sobre la necesidad de decir a los ciudadanos la verdad la verdad y de los trade-offs existentes entre las distintas políticas económicas no puedes decirle a la gente que ninguna reforma tiene coste no puedes decirle a la gente que la transformación ecológica solo supone creación de puestos de trabajo no supone encarecer el diésel encarecer los viajes en avión yo creo que cuando tú hablas a los ciudadanos como adultos la gente responde como adulto pero creo que forma parte también de la propia transformación del lenguaje político en la sociedad que creo que es importante y un problema serio en el ámbito europeo efectivamente estamos diciendo y escuchando con mucha frecuencia estos días que hace falta por parte gubernamental sobre todo en primera instancia mucha pedagogía te voy a preguntar una última cuestión Enrique si sacas tu bola de cristal que la tienes ahí a tu lado estoy seguro aunque no lo veo no la veo con la claridad que veo la máquina de escribir de Marina y digamos que intentas si intentaras situarte en la España del 2025 por poner una fecha ¿cuáles crees que serán las reformas que vayan a tener más impacto? Nos están escuchando aproximadamente 60 personas muchas de ellas obviamente preocupadas por el futuro económico y social de nuestro país la gran mayoría de ellas me imagino europeístas entusiastas y muy agradecidos a la Unión Europea por el hecho de que esta vez sí ha estado en buena medida a la altura de las circunstancias pero también tenemos que estar a la altura de las circunstancias nosotros los gobiernos español portugués los gobiernos autonómicos locales la sociedad civil las empresas los sindicatos etcétera se olvida a menudo que esto no es un proceso top down también es un proceso que implica a todos los sectores de la sociedad ¿cuáles serían digamos las reformas que tú crees más viables y que más efecto tractor digamos pudieran tener? Yo creo que las reformas más urgentes o que más cambian una sociedad son la educación la reforma de la administración la verdad y del marco regulatorio el mercado de trabajo y las pensiones por ese orden es decir creo que lo que realmente puede cambiar al país es es difícil cambiar el mercado de trabajo sin cambiar la educación o sea el impacto sobre el mercado de trabajo sin un cambio esencial en la educación va a ser difícil y es difícil intentar cambiar la economía sin un cambio en cómo funciona la regulación y qué papel tiene el sector público y la facilidad que da el sector público para hacer negocios y el tema de las pensiones creo que está primero que se beneficiaría de un buen funcionamiento del mercado de trabajo permitiría muchísima más flexibilidad y un buen funcionamiento de la economía y es el que digamos digo que sea menos urgente porque porque claramente hay que plantear una cuestión de sostenibilidad pero es el que al final tenemos que plantearnos cosas a donde no vamos a llegar a ninguna parte y no vamos a llegar a ninguna parte en España en cinco años si no cambiamos la educación si no reformamos de verdad el funcionamiento de la administración en su relación con el administrado y si no reformamos el mercado de trabajo Muy bien pues muchas gracias Enrique como verán ustedes en buena medida son recetas nacionales aunque exista financiación europea y bastante abundante por cierto en última instancia son recetas nacionales son reformas nacionales que tienen que realizar los gobiernos nacionales Marina para ir terminando quería preguntarte en esta instancia en esta instancia de una campaña de la campaña de Madrid. Quizás estamos viviendo en una campaña de la campaña de una campaña de la campaña a un extent. Esto puede ser un fenómeno también. Pero lo que es tu percepción de la forma en que... Y hablé de la incumbencia en tu primera intervención. ¿Cuál es tu percepción de la forma en que la política de la política de la política de la crisis? ¿Cómo están comunicando con la publicidad? Y en particular, ¿cómo están explicando este multilevel governance conundrum que tú has raised? En otras palabras, ¿es la publicidad de la política de la política en tu opinión, en tu opinión, siendo más aware de las complejidades involucradas en esto? Gracias. Entonces, Portugal es un caso curioso donde la polarización no ha aumentado entre los grandes partidos desde que la pandemia se empezó. Y una de las razones por eso... El centro-right y el centro-left han sido muy unidos. El centro-left es en gobierno. Costa has a minority government con el supporto de... con el unoficial support de la izquierda y el extremo-left partidos y el centro-left partidos y el centro-right. porque él es un gobierno... porque él tiene un gobierno y el gobierno de la izquierda. hay mutual... ...policial reasons para no polarizar y no darse a mucha conflicto por el tema de la pandemia por la razón entre los dos grandes partidos. This lack of conflict has reverted in favor of the new extreme-right party, Chega Who, despite the fact that they only got one MP in 2019 Actually, they are now polling around 7-10% depending on which polls are out So they are growing And some polls place them as the third party in Portugal at the moment Even though there hasn't been any election We will have elections later this year They are local elections And it will be difficult for this new party to make a breakthrough in the local elections Because of the local dynamics of these elections But in any case, they are to a certain extent Benefiting from this centrist consensus that lingers That prevails among the two main parties But in any case, the Socialist Party has maintained its support In a way that is slightly surprising Given that we had a terrible January Terrible third wave of the pandemic But the sense is that the alternative to the Socialists Which would be the PSD, Rui Riu He is not very popular, this leader He is not seen really as a credible alternative for now And this has played in favor of the Socialist Party But it's slightly surprising And I think what is going to happen is that as the crisis progresses It deepens The economic crisis deepens As it may well do in 2021 Then there will be inevitable political consequences in the popularity Because that is what And to go back to your final question That is exactly what the problem Which is that people might well be aware And they are aware In Portugal as a small country The Portuguese are very aware That the EU is very important for policymaking And that Portugal's influence at the EU level Is not that high It's not that large But the result of that Is to punish the incumbent Whenever you have the opportunity Because you cannot punish anybody else Because European Parliament elections are not a way It's difficult to see how you would punish Even though you can vote for challenger parties And people often do at the European Parliament level But it's always a national game As you said And policies for the future have to be national And politicians responding Are also national politicians And they are held responsible They are held responsible The alternative Which is also something that people do a lot in Portugal Is to abstain We have very high levels of abstention And they are not decreasing Because this growing sense of some impotence Of not being able to actually choose your policies And see them being enacted Does also lead to some abstention Thanks 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 Gracias.